Bájame la música, maestro, por favor Pasando Mastrito, que se vino la pachanga ¿Qué canción de Milba Palmas se sabe? Te busqué y mi auto rojo al hacer Te busqué y mi auto rojo al hacer ¿No se escucha? A ver, vamos a abrir, vamos Pasando Mastrito, que se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Vamos, agente de Milba Palmas, vamos, amigos Llévame a la estación ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ay, no empujes! Señoras y señores, la radio oficial del rock en español Y la AY 100.1 Más rock en español Presenta Directamente de donde? Desde Rosario, Argentina La radio oficial del rock en español Nos llamamos al pájaro ¡Vamos pájaro! ¡Subo pájaro! ¡Vierne Milba Palmas! ¡Viva! 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 La AY 100.1 Marrovi Porque lo presenta ¡Piquenle la palma! ¡El albino suamor! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Arriba, todo! Llegas menos de un beso No tengo nada más pra hacer A veces que son tantas cosas ganas Que me han osignado porque en ti fue ¡Oh, oh, oh! 400v ¡Ey! 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 Yo creía que, que yo no me pudo contratar Casi dependiente cariño de amor Con la cabeza de los cristianos Y cuando habíamos sobrevención Las emociones que me ponen Me vuelvo de otro Me vuelvo de otro Me vuelvo de otro Me vuelvo de otro Me vuelvo de otro